Fue la temporada 19-20 cuando los reyes en el norte se sintieron menos reyes. Los verdiblancos caían de la división de plata al infierno del fútbol semiprofesional. Sí, semiprofesional porque todos sabemos que aunque haya magníficos profesionales compitiendo ahí abajo, la cruda realidad es que la infraestructura de dichas divisiones tiembla más que los cimientos del Estadio de Vallecas un sábado de partido. Podríamos decir realmente que la última vez que verdaderamente se sintieron como lo que son, un club cuya historia le precede, humilde por naturaleza pero con una fuerza y entrega como la de los más grandes de España, fue allá por la temporada 8-9, 2008-2009 cuando consiguieron competir en Europa en la que ahora conocemos como la UEFA Europa League. Unas temporadas más tarde y tras diversas gestiones más malas que buenas que culminaron con el tramo en el que el señor Hassan Ali Siet, conocido popularmente como Mister Ali, compra el club, el Racine de Santander comienza a naufragar a la deriva por las divisiones bajas del fútbol español. Pese a todo el fútbol aún seguía brillando en el Sardinero y tras la compra del equipo por el grupo PITMA, auspiciado por el gobierno de Cantabria, se generó un punto de inflexión en el que la entidad comenzó a hacer las cosas de mejor manera, aunque también es verdad que hay que recalcar que aunque este proyecto permitió llevar al Racing de vuelta a la división de plata al fútbol español, durante el camino firmaron la que podríamos decir que es la peor temporada en su historia, futbolísticamente hablando, en la 17-18. Después de diversos altibajos con este nuevo equipo inversor al mando de la entidad, los montañeses volvieron a segunda división en la 22-23 consiguiendo su objetivo de llegar para quedarse un año más. Tras este último curso, dicho grupo de inversores ha vendido su paquete mayoritario de acciones, por ahí del 75% del total, a Setman Sports International, una empresa cántabra creada por Sebastián Ceria y Manuel Higuera, quien este último justamente fue exjugador del Racing y también expresidente. Manuel Higuera tuvo que dimitir durante su etapa de presidente al no clasificar al club a segunda división en la 17-18, temporada que justamente, como comentábamos antes, fue la que el Racing acabó por situación liguera y digamos posición en cuanto a división en lo más bajo de su historia moderna. En este periodo, puesto que ha sido un poco no planeado esta decisión, evidentemente vamos a asumir la responsabilidad absoluta y no vamos a dejar una serie de cuestiones formales sin cubrir, desde la representación legal a las firmas más comunadas, por ejemplo, pero que insisto que ayer oficiosamente y formalmente hemos presentado la dimisión en el Consejo de Administración. También hay que recalcar que sí que es cierto que entre los años 40 y 70 estuvieron compitiendo en tercera división, pero bueno, al final se habla de que, bueno, esta segunda B, por así decirlo, sería como la cuarta del fútbol español, ya que después de esta estaría la primera división RFF y tras esto entraría la segunda y la primera, que para gente que igual no es muy conocedora del fútbol español o simplemente pues no es de España y pues le cuesta un poco situarse, muchas veces relacionamos segunda B como algo muy relacionado o muy cercano a la propia segunda división y no es tan así, ¿no? Siempre han dicho que las segundas partes nunca fueron buenas, pese a todo, nunca digan nunca. Es una oportunidad nueva para Manuel Higuera, además de para los nuevos inversores del club, así como también para la propia afición verde y blanca de remar por un futuro ascenso a primera división. Seguiremos informando. Familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Aquí Caps comentando y estamos en el día 2 de esta serie, episodio número 2 y el día en el que vamos a debutar en la segunda división del fútbol español. Digamos que es algo así como, pues, bueno, yo he comentado algo así en la intro, ¿no? De que, pues, lo que han hecho la realidad este año, pues la realidad es que en la partida realmente estamos jugando durante el año en el que ellos lograron la permanencia, ¿vale? Donde acabaron, digamos, en esa mitad de tabla, que casualmente es lo que nos marcan como tal en el objetivo. Ahí lo veis, a nivel objetivo nos piden acabar en mitad de tabla, la Liga es Malván, octavos en España, que es lo habitual, lo que te ponen siempre en la CPU aquí en modo carrera. Y en dos años lograr el ascenso a la primera división, ¿no? Luchar por el ascenso. Bueno, luchar no tiene por qué ser el ascenso obligatorio. Al final es estar en zona de playoffs, básicamente, ¿no? A leerle un poquito de eso, y como ya sabéis que es mi último baile, y que de aquí me voy al Ultimate Team para el próximo FIFA, que ya sabéis que no es FIFA, es EFC 24. Desde aquí, de nuevo, muchísimas gracias a todos por los comentarios de apoyo en el mini-vídeo que hice, un poco de repaso sobre mis moscarreras interesantes y demás, y también un poquillo, pues, en el primer episodio, que la verdad que os habéis volcado, la verdad que estoy muy contento de ese cariño que se nota y me va a permitir, pues, seguramente hacer este último baile, como digo, pues dándole mucha caña a esas cinemáticas, recuperando mis ganas de esas reglas y esa mara de vibrar o hacer vibrar en los moscarreras, así que, pues, espero que sigáis ahí arropando y animando un montón. En cualquier caso, al hilo de que me voy a Ultimate Team, he cambiado, digamos, la cámara, porque, claro, no voy a jugar con la cámara esa que utilizamos en moderna, esta de FIFA, que te ve como desde una esquina, ¿no? Más hacia el lado y más caída. Al final tienen menos visión y menos capacidad, pues, de organizar la defensa o de gestionar el ataque. Y, por ende, como jugaré con esta, que es la cooperativa a máxima altura, que digamos que tienes, pues, un ojo de halcón, ¿no? Para verlo todo perfectamente, pues, es la con la que voy a jugar aquí. Eh, me va a costar. Y otros igual también, los que venís viendo mi contenido de antaño, pero, bueno, ya os digo que, pues, la idea es adaptarme. También, a raíz de eso, voy a jugar en dificultad máxima. De entrada, la definición según jugador la tengo desactivada, porque creo que es una locura, ¿vale? Bienvenido, por cierto, ahí a Diasra. Eh, creo que es una locura tener la definitiva de la definición activa puesta. Ya sea ese equipo top o ya sea ese equipo humilde, ¿vale? Porque si la activas, te va a venir un equipo top con jugadas que vas a quedarte loco. Y si te pillas un equipo humilde, pues, tres cuartos de lo mismo. Entonces, prefiero dejar definitiva y esto fuera. Y ya creo que va a ser suficiente reto, porque ya habéis visto que somos la zona mitad baja en cuanto a la situación de nuestro equipo, ¿no? En relación al nivel, ¿no? Somos, pues, de los equipos tirando para los que menos nivel tenemos en esta división, ¿no? De la segunda al full español. Así que, señores, poco más que decir. En el anterior episodio, pues, estuvimos gestionando el tema de negociaciones para con los contratos que pudimos gestionar, porque ya sabéis que algunos fueron interrumpidos porque no querían negociar. Y ya veremos en invierno si se puede. Y sobre el tema de fichajes, pues, bueno, ya sabéis que en la cantera han llegado cositas. Hemos traído por aquí, pues, especialmente a Andrade, que tiene bastante pinta de acabar subiendo. Ahí le veis. Pero de momento vamos a dejarle aquí, que se cambie de posición y vamos viendo un poquito qué tal. Por ahora, digamos que tenemos jugadores suficientes para poder encarlar, digamos, el debut. No he colocado este año entrenamiento de, digamos, de soltura. Así que, como veis, no hay entrenamiento de soltura como tal. Puede estar bien o puede estar mal. Bueno, cada cual un poco que opine lo que quiera. Podría haberlo entrenado, pero como estuvimos haciéndolo de corrido ayer, pues, no tuve hueco para entrenar y ya pues creo que lo mejor es centrarse en competir, ¿no? Y este hombre voy a intentar ponerle MC, tío. Dos semanas. Porque creo que el que está al lado de él es MC, ¿no? Bueno, Íñigo es MCD también, ¿eh? A ver, espérate que mire yo esto. Vamos a ver si puedo tenerle entonces de DMV o algo. DMV. Vale, si le coloco DMV no hay ningún tipo de problema, ¿no? Y MVD, bueno, este por lo que veo tengo que meterle de MC. No, de... Guau, este se acaba de liar, ¿eh? Si le cambio de lado, bueno, parece que hay problemas. Este igual lo suyo sería que fuera MC y este, pues, MV. Parece que solo puede haber un MV. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a irme al menú de plantilla a ver si le puedo poner AMC a este hombre. A ver, ¿dónde está Íñigo? Íñigo igual ahora no me va a dejar meterle MC, ¿no? Vamos a ver... 96 semanas. De ahí el problema, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Él tiene que ser MCD, ¿no? Es raro, tío, de que no te deje ahora. O sea, si yo cojo a este tío y le pongo Tengo... A ver, espérate que piense cómo lo hago. MVD y este le mete MC. Bueno, tendría como que bajar un poco o algo así, ¿no? Vale, voy a hacer una cosa que es formación por defecto. Ya está, como solo he tocado eso y de esa manera tengo el MCD y el MCD, ¿vale? Y ya está. Y entonces lo que hago con Aldasoro, ponerle de MV igual. En principio están los dos de MCD con esta formación, ¿eh? A ver si puedo coger y ponerle Aldasoro como MCD. Y creo que vamos a tener menos problemas para encontrar MCDs que para encontrar MCs, ¿eh? Así que vamos a ver. Aldasoro en un principio ya es MCD, tío. Qué raro, ¿no? Igual es que solo puede haber un MCD y a lo mejor tengo que tener un MC. Bueno, pues mira, le voy a cambiar MC porque creo que también Morante es MC, me parece, ¿no? Ahí está, Morante es MC. El único MCD que tenemos es Íñigo. Y como Aldosar, Aldosoro podrá ser MCD también, pues le cambiamos de lado y ya estaría, ¿vale? Así que este le voy a poner MV. Así tiene la soltura en positivo. Y teniendo en cuenta eso y como solo hay un cambio para Íñigo, tío, igual dejo a Aldasoro de banquillo por Morante, ¿eh, tío? Porque va a ser más polivalente. Ya sabéis que a mí me importan los jugadores polivalentes en el banquillo. Y entonces tenemos aquí a un zurdo y a un diestro porque Aldasoro creo que es diestro también, ¿no? Perfecto. Me cuadra mejor, ¿no? Varela tenemos que hacerle el cambio a MCO, ¿vale? Que también está pues fuera de posición, que es el chaval que hemos sacado de la cantera. Ahí está Varela. Vamos a ponerle MCO en un momentillo. De lujo. Seis semanas que tenía ahí miedo de que fuera a podersele cambiar, ¿no? Y luego el resto de posiciones está bien, creo, ¿no? Porque el resto son extremo, que le vamos a cambiar ahora, como digo, a MCO. Y luego son M-I-S-M-D, que es lo que realmente jugamos en banda, en ningún carlero. El resto está todo perfecto, gente. Pues vamos al lío, ¿eh? Andoni en medio ahora fue el follow. La 4-3-1 son dos MCDs. Eso es, Javi, bienvenido. Yo soy más de C, pero habrá que ver y animar este último baile. Va a estar guapo, Dani. Muchas gracias, tío. Quiero que sí, que va a estar chulo, ¿eh? Quiero que va a estar guay, ¿no? Bueno, pues vamos a avanzar a ver qué se viene, gente. Tenemos debut contra el Oviedo. A ver qué tal mi vuelta al FIFA. Hace tiempo que no juego partidos al FIFA, ¿eh, chicos? Vamos a ver qué tal las sensaciones. Pombo que nos pide jugar el partido. Y te digo, Pombo, que va a ser que no. Y no voy a hacer texto de entrevistas. Quiero ir a jugar ya. No las hago un fútbol mano y las voy a hacer aquí tampoco, ¿no? Bueno, pues el plan C, el emprendimiento está perfecto. Ahí está el Oviedo de Enrich, de Camarasa, de Tarín. Buen equipo, ¿eh? Buen equipo el que me llevan. Así que, bueno, debuten el Sardinero con nuestra gente. Vamos a darle caña y a ver cómo va el partido, chavales. No sé si habrá por aquí alguna cinemática. Ahí lo veis. Se viene, ¿eh? Prepárense para un partido eléctrico. Y asaltan chispas en la previa. Así que, ojito, que nadie se despiste porque esto empieza ya. Bueno, pues ahí está, ¿no? Va a arrancar este Racing Club Oviedo. El debut me parece bonito porque son dos clubes históricos del fútbol español. Dos humildes donde los haya. Y también bonito, tío, porque va a ser mi último baile con Manolo Lama. Quien diría que yo iba a acabar mi último modo carrera con estos dos comentando cuando siempre he renegado de tener comentaristas de fondo, ¿no? Pero bueno, chicos, al final la magia, ¿no? La magia del modo carrera, ¿no? Ahí está, ¿no? El último baile junto a Manolo, ¿no? Veremos a ver qué tal. Yo creo que va a estar divertido. Así que, señores, sin batilación, ahí está José Antonio, nuestro entrenador, el entrenador real del Racing, que yo creo que era clave también el continuar con él. Vamos a darle caña y que arranque el juego ya, ¿no? Está moviéndola bien, ¿eh? Nada, no le voy a ir, no le voy a ir, que haga lo que quiera. Esa es. Luego hay al portero y pelotazo, tío. Que no está ahí los novabollos, ¿eh? Uy, a ver si la puedo prolongar. Qué buena, qué buena. Dale Lago, dale Lago. ¡Vamos! Jugador de puro fútbol español de divisiones bajas, ¿eh? Pelotazo arriba y que sea que ser lo que tenga que ser. Pues ahí está el primero, ¿eh? Vamos ahí, ¿eh? Vamos a jugar por dentro a Mateus. ¡Ay, Mateus! Vaya dos jugadores de mierda que lleva, tío. El control este malísimo y el pase de antes peor todavía, tío. Mateus, espabile, por favor, ¿eh? Que podíamos ir ya 2-0, loco. Bueno. Se viene. Tío, qué pena, ¿eh? 1-1. Venga, va, va. No pasa nada. Vamos a la banda, va. Dale, Íñigo. A tirar del carro por ahí. Está el Mateus más o menos entrando por dentro. ¡Ay, nada! Quería aguantar un poquito más, recortar y meter el pase filtrado, pero... Bueno, se me va el colega, ¿eh? Nah, esa es nuestra. El Borja este creo que es el que ha metido el... Bueno, qué liada. El que ha metido el gol, creo, ¿no? Antes. Bueno, se viene. Muy bestia, ¿eh? Imagínate haberle metido la diferenciación activa, ¿eh? Esta gente no falla una. Venga, va, no pasa nada. Tengo que revisar también cómo están las instrucciones, porque creo que no ha tocado nada ahí. Y hay que poner que los laterales se queden atrás y todo el rollo, para que descienda mejor, tío. Buena parada ahí, Esquieta. Bueno, pues por fin es oficial, mira, costado. Llevan meses mareando la perdida. Gaby al Newcastle, chaval. Ostras, vaya fichaje, ¿eh? Guau, vamos ahí. Gaby al Newcastle, loco. ¿Te imaginas que se hace eso en la realidad? No creo, ¿eh? Vale, Íñigo. Vamos, Varela. Venga, para arriba, Vicente, tío. Échale huevos ahí, a correr. Lo que me mola también, cuando ahora hay instrucciones, es que se quede Varela, que no baje, tío. Pues si no, es que arriba no está tampoco para apoyar a Mateus. Rápido. Buena esa. Por dentro. Bien ahí. Quiero pegarla, pero no tengo hueco. Varela. Vamos. Piner partido y golito del canterano. La joyita. La nueva joya del Racing, ¿eh? Vamos ahí, eso es. No, no, no. Nos atapamos. ¿Cómo no? Bien ahí, John. Esa es buena. Aguanta mantilla. Pegada de Cain. ¡Qué mano de nada, loco! Venga, arriba. Esa es buena, ¿eh? ¡No! Ah, tío, 2-2, ¿eh? Podríamos haber sacado victoria, ¿eh? Pero, bueno, a ver, no está mal. Primer partido, hay que ir haciéndose con el equipo. No he puesto todavía instrucciones individuales. O sea, que, bueno, que yo creo que no está mal, ¿eh? No está mal dentro de lo que cabe. Qué pena, ¿eh? La verdad que Nadal se hizo un par de paradas ahí al final. Que flipas, ¿eh? Bueno, Varela contento. Pombo está rayado. Me da lo mismo Pombo, la verdad. Vamos a hacerlo del tema de las instrucciones. Que es lo único que me queda. Que es que se desmarque y que se queda arriba el tío este. Este también se va a quedar arriba y que entra al remate. Luego esta gente se desmarca. Y ya está, ¿eh? Y pondré también aquí que entra al remate. Por si hay centros del otro lado y tal, va a venir bien, ¿no? Esta gente se queda atrás al atacar. ¿Por qué cortar? Ah, porque este ya directamente se queda atrás siempre, ¿no? Vale, y estos se quedan atrás y ya está. Y el portero sale los centros y libero. Vale, ya estaría organizado. Y con eso notaremos también una mejoría del juego seguro, ¿no? Vale, pues avanzamos. Que viene por ahí otro mítico, otro clásico. El Zaragoza, chaval, ¿eh? Otro equipazo. Pues sí le cambio ya para Aldasoro. Vamos a ello. Vamos a darle caña. Vale, plan. Y pam. Cambiamos ahí. Subo un par de puntos de media. Guau, me lo complica, ¿eh? Me lo complica Aldasoro, ¿eh? Nada, le voy a poner titular a Aldasoro, tío. Ahora con esa media, loco. No, no, voy a mirar a ver quién tiene más importancia en el vestuario, ¿eh? Monte irá por el polo. Welcome, welcome. A ver, ¿dónde está esta gente? Morante, rotación. Y el Aldasoro, rotación. Tío, ¿a quién ponemos, loco? Es que es muy bueno, ¿eh? Mierdas. Pero me da a mí que Iván va a crecer más. Tiene esos dos años más joven. Voy a dejar a Iván, tío. El otro es muy polivalente. Bueno, el Zaragoza viene de ganar su partido, creo, ¿eh? Vamos a ver cómo va. Pero yo diría que sí. Estamos ahí con un puntito. Y lo he dicho, el Zaragoza ha ganado. Ha ganado su partido, ¿no? Sí, no sabemos contra quién. Al Málaga. La ha ganado en campo del Málaga, chaval. Uno, tres, ¿eh? Vienen fuertes, tú. Vienen fuertes. Bueno, por lo demás está todo bien. Así que probablemente ahora se canse un poco menos Barrela también con eso de que se queda arriba. Vamos a darle caña al Libertador. A ver qué tal ese partido, gente. A por ello, ¿qué dice? Está guapa la equipación, ¿eh? Venga, a por ello. A ver qué tal va ese partido, gente. Pero me ha gustado, ¿eh? La dificultad está guay, tío. Han llegado poco y ya han metido, pero bueno, es lo que hay. Y en diferenciación esa activada es activada mejor, tío. Porque no se ven cosas raras, ¿no? ¡Uh! ¡Qué golazo de bebé! Aún así, frate los golazos que meten, ¿eh? Brutal lo que acaba de hacer el Zaragoza, tío. Bien, Rubén ahí. Rubén para cortar balones es estupendo. Va a pasar no tanto, ¿eh? Hay que jugar con Lago, tío. Que es el que va a romper aquí al equipo rival. Míralo, la primera que va a tener, ¿eh? ¡Qué buena Lago! ¡Uy, chaval! Vale, esa es nuestra. Y en Fernández toca y vete, Lago, toca y vete. Está en la jugada clásica de este Racing. ¡Ah, es que va volando! ¡Vamos ahí! Lago va a ser MVP de la temporada, ahí lo sabéis, ¿eh? Un regalito ahí de centro, a ver si llega este hombre. ¡No! Saca la Vicente. En corto. Viene Lago. ¡Uy! ¡Mano, mano, 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 mano! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Guau, qué bien tirada, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, va! El mítico Saúl ahí. Va a ser el crack del equipo, ¿eh? Lo malo es que ya os digo, que tiene 31 años ya, tío, pero, joder, lo que quiera que se quede aquí y aguante. ¡Vale, Varela! Bueno, pues nada, yo creo que Varela ya metió en el partido anterior, pero yo creo que se acaba de bautizar como nuestro pastor, ¿eh? O sea, Lago es nuestro padre, Varela es el pastor, ¿eh? Increíble, tú, pero ¿qué dices? Le da un plan, hay que pegarla, a ver qué tal sale. Ah, increíble. Se la deja ahí nuestro padre y dice el pastor. Venga, para adentro. A tomar por culo ya, hombre, ya estaría. Hay que tapar ahí. Una carrera ahí. Uf, no llego. ¡No, tío! Venga ya, quieta, tío. Esa la voy a saber. ¡Para, hombre! Vale, esa es nuestra. Qué bien íñigo, ¿eh? La presión y la recuperación. A correr los Lakers con Vicente. La voy a colgar al lago, ¿eh? Qué buena. ¡Uy! Bueno. ¡No! Vamos a calar, amigo. Vale, buena mantilla. Aguanta Cedric. Tocamos. Filtramos. Como la saca el Racing, papá. Aldasoro es una bestia la segunda parte, de verdad, ¿eh? Ekaín, qué tacón, loco. Vamos. Ahí va. Eso habría dejado el partido visto para Sente. Y ahora Time Finishing verde, tío. Qué pena, ¿eh? Vamos. Pues segundo partido que jugamos. Segunda, bueno, primera victoria, ¿no? Porque, pero segundo partidazo podríamos decir. Porque contra el Oviedo jugamos muy, muy bien. También un rival muy complicado. Y sacar de aquí un resultado positivo fuera de casa, pues la verdad que ni tan mal, ¿eh? Bastante contento del resultado, familia. Vale, pues vamos a ir avanzando a ver qué me llega por aquí. Pues sí le cambie posición también para Varela, de locos. Vale, pues le cambiamos. Se queda igual de media, ¿eh? La verdad que ya tenía mucha media. Bueno, ahí está Germán, que dice que podía haberlo hecho mejor para el equipo. Bueno, bueno, ¿qué más quieres, crack? Y ahora partió en teoría facilito, ¿no? Porque vamos contra el Villarreal. Cláusula pagada para... ¿Para quién, tío? Para Germán Fernández. Fernández. ¿Quién es el...? Ah, es este Germán Fernández. Bueno, hasta luego, Germán. Recoge cableado y nos vemos otro día, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Vale, chicos. Es un poco texto esto. Pero voy a ir jugando los entrenamientos, ¿vale? Los voy a ir jugando, los que vayamos teniendo, para ir subiendo la soltura, tío. Pero que es lo ideal, ¿vale? Así que vamos a jugarlos. Cuando ya los tenga todos jugados, pues los iré ya simulando, ¿vale? Ok. Vale, pues resultados triple A, ni tan mal. Vamos que nos vamos. Vale, se nos marcha Germán, ¿no? Es este Germán, creo, ¿no? Germán que dice que hace Ulisse. Germán Fernández. Ah, este era el portero. Bueno, pues si te digo la verdad, no me voy a fichar otro portero, ¿eh? Recogemos la pasta. No podía hacer nada porque ya le renovamos, si no recuerdo mal. O directamente este fue uno de los que no quería renovar. No me acuerdo, ¿eh? Voy a mirarlo aquí en las reglas. No, a este tío le renovamos, de hecho. O sea, se podía haber ido por menos de no haberle subido la cláusula. Lo que pasa es que al renovar le pidió cláusula. Bueno, es medio millón, ¿eh? Lo que nos han dado. Económicamente, dos kilos. Bueno, ahí estamos. Es lo que hay. Tampoco es mucho. Vale, jugamos contra el Villarreal B, ¿no? Que no debe de ir demasiado bien el Villarreal B. A ver cómo estamos en la tabla. Séptimos. El Villarreal B, diecimoctavo, ¿eh? Se habrá perdido igual los dos. Un empate y una derrota. Bueno, vamos a ver qué tal. Partido en casa del Sardinero. Esto deberíamos de poderlo ganar. Así que vamos a darle con todo y a ver qué tal el partido. Chavales, a por ello, ¿eh? Baja la bola. Vamos a ver si consigue acabar la jugada. Bueno, mal que no siga la vuelta ese antes. Baja, vaya tiro. Bien, bien, portero. ¿Vale? Bien, Íñigo. Vale, por dentro. Mateus. Te mete, para irla. Te metiste, papá. Ahí está el primero. Eso es. Vale. Esa es nuestra. Vamos, Iván. Por dentro. Filtramos. En corto. Llega el lago, papá. Vamos. Nada, abierta la lata de los goles. Esta gente tiene que sufrir mucho contra nosotros. Sí, sí. Encima en casa. Hay que reventarles. Va a tirar de banda, ¿no? Va a tirar de banda. Venga, Saúl. Nada, Saúl es un bicho, tío. Me acuerdo cuando le fichamos en la partida del Deportivo en Fútbol Manager. Muy tope. También estuvo en el Deport, ¿no, Saúl? Vale, Varela. Abrimos. Qué bien, Vicente. Mateus. Se vino. Nada, pues yo creo que nos podemos permitir hasta simular en el 30, que no suele ser lo aconsejable. Pero fíjate, le metemos cuatro. Metió un hat-trick Varela y todo. El primer hat-trick del chaval, ¿eh? Ni tan mal. Nada, ese voy a venir, ¿eh? Que este partido a priori debería ser sencillo. Voy a mirarlo, tío. Me ha salido la duda de cuánto vale Varela. Bueno, está a un punto de ser el top, ¿no? En cuanto a media del equipo. Igualarlo con Germán, que está a nada de bajar. Porque Germán empieza con 74 y tiene 35 años. Va a bajar seguro y este va a subir en breve, ¿no? En finanzas, vale. Debe ser el jugador con mejor valor del equipo, entiendo, ¿no? 6,5 millones, ¿eh? Luego está Vicente y luego está Lago Junior y luego Mateus, ¿eh? Saúl, Morante, Íñigo, Aldasoro. Ahí está Pombo, le estamos vendiendo. Alves, Germán. Todos ellos por encima del millón, ¿no? Hay bastante gente por encima del millón, ¿eh? Nada, Varela es Jesús. Oye, deberían de venir ya nuevos ojeos, supongo, ¿no? Bueno, tenemos aquí entrenamiento. Han fichado los del Villarreal a un jugador. Vamos a darle cañas en tren, a ver qué tal. Vale, pues ya estaría, ¿no? Los tres hechos. Ok. Informe de ojeadores. Vamos ahí. A ver cómo están los chavales. Uh, Chávez cambio y... Ah, sé que da igual. Este cambio y... Bueno, 56. Bueno, bueno. No para tener gran potencial, ¿no? Veremos a ver finalmente con qué nos quedamos. Uh, Pedro de mi vida, papá. Buena media, ¿eh? Buen potencial. Fabio me lo llevo también. Bueno, brasileiros, ¿eh? Hugo no. Este tampoco. Uf, pero vaya bestias que han venido de Brasil, ¿no? Eh, aquí qué es lo que hay. Nada, mierda. Me lo llevo. Me lo llevo. Nada, mierda. Eh, me lo voy a llevar. Ya luego veremos a ver qué hacemos. Vale. A ver qué ha llegado por ahí en la plantilla de la cantera. Al menos uno tiene... Bueno, se ha petado esto ahora mismo. Increíble, ¿eh? Al menos uno había de buen nivel, creo, ¿no? Este, este. Mi hombre. Bernal. Bernal. Pero este tío... Este tío es MCD, loco. Mucha altura, pero es MCD, ¿no? O MCD, mejor. Sí, MCD. Claro. Me hace falta, ¿eh? De hecho. Me vendría bastante chido. Pues este igual le subimos al primer equipo, ¿eh? Luego está este, que es lateral. A ver, vamos a ver lo que hay. El día de este creo que le teníamos ya, me parece. Le estamos cambiando, de hecho, de posición. Pereira lateral. Bueno, tiene defensa y tal, pero por lo más va muy justo, sí. Pero yo creo que lateral izquierdo, que es zurdo, ¿no? Pardo Martín Pardo. Sí, está bien dónde está. Pues no tiene buena salida de balón ni nada, así que... Fabio Márquez es un recuperador de una altura aceptable y tal. Sí, Fernández, Fabio Fernández. Tiene rasgo de regate rápido, si tiene regate menos dos. ¿Qué hace con regate rápido? Metro 98, chaval. Sí, es central. Malo, pero es central. Araujo ya le teníamos, si no recuerdo mal, ¿no? 50 de media, 15 años. Aparte, bueno, es que tiene solo 15 años, ¿no? Tiene buen potencial. Lateral izquierdo, sí. Y Fernández es un recuperador de metro 95 con pase nulo, que es claramente central, ¿no? Tres de semanitas, ¿no? Vale, pues veremos, ¿no? Este meterle delantero, tiro 45, no creo yo, ¿eh? Tiro 45... A ver, tampoco es que tenga mucha defensa, 45 también. Pero teniendo en cuenta que regate tiene 46 y el ritmo muy flojo, no lo utilizaría delantero, ¿no? Bueno, pues ahí están los cambios, ¿no? Ahí están los cambios. No tiene mala pinta, aún creo que nos queda todavía un ojeo más. Así que, bueno, veremos un poquito qué tal es su último ojeo. Y lo veremos ya, ¿cuándo? Pues en el siguiente episodio, familia. Hoy, un par de partidos que hemos jugado. Hemos sacado gente de la cantera, hemos estado por ahí entrenando, que eso no queda para YouTube. Por no meter ahí el texto, todo el mundo sabe cómo se entrena. O sea, creo que tampoco hay mucho interesante que mostrar ahí. Hemos modificado un poquito más la formación para dejarla ya perfecta con el tema de inscripciones... Perdón, de instrucciones. Y, bueno, aún nos queda vender algún jugador, pero en definitiva creo que va viento en popa y a toda vela el equipito, ¿no? Como digo, pendiente de ese último ojeo que nos tiene por llegar todavía. Y a nivel económico, pues habrá que ver un poco de posibles fichajes libres, ¿no? Yo creo que es lo mejor que vamos a hacer con ese dinero que nos queda realmente. Porque por dos millones, tío, creo que te puedes traer un paquete, básicamente. Y para traernos un paquete, pues siempre hay tiempo. Pero mejor, pues, profundizar en la cantera como estamos haciendo. Y ya estaría. Like, comentarios, mucho apoyo. Y nos vemos, gente, en el siguiente episodio. ¡Chao!